Música Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo a presentar un curioso juego que seguro más de uno les va a gustar, se llama Shape Type que es lo que hace este juego, el juego consiste en que nos presentan una tipografía y el reto que tenemos es tratar de completar la forma de la letra para que se parezca lo más posible a la letra correspondiente o al trazo completo, entonces aquí por ejemplo tenemos que acomodar la letra Q ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos presentan los dos puntos donde nosotros podemos modificar el trazo así de esta forma, lo tenemos que mover de tal forma que quede alineado el trazo con lo que se supone que es la continuidad del mismo entonces por ejemplo yo puedo presionar Shift para mantener el trazo derecho así como lo hiciéramos en Photoshop lo puedo dejar así, vamos a ver puedo ir arreglándolo, por ejemplo me parece que no está bien está bien así pero se corta por ejemplo así, entonces vamos a dejarlo así y yo aquí puedo comparar, entonces me va a decir que tanto le atine a la forma final contra lo que yo estoy modificando entonces por ejemplo mira, esta es la letra original esta es como yo la modifique, realmente no hay mucha diferencia pero aún así cree que fue el 58% vamos a ir con la siguiente, me dice que quedan 9 aquí tengo una letra B aquí de este lado me muestra como se llama la tipografía el diseñador y cuando fue lanzada esta tipografía entonces es un juego bastante digamos entretenido por así decirlo para la gente que le gusta la tipografía y no tenga nada que hacer en unos 10-15 minutos entonces vamos a completarla rápido para que vayamos viendo que otras tipografías se está incluyendo así por ejemplo vamos a comparar 62% esta es la original y esta es la que yo modifique y vamos a la siguiente como última para explicar este pequeño juego esta es, pareciera un poco más compleja y lo es de hecho vamos a ver como quedaría alineado esto what a ver esto es así ah 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 ahí está esto sí es así así aquí por acá hay otro yo digo que va así y aquí hay otro último punto voy a presionar alt entonces yo creo que es así vamos a comparar 64% del original era un poco más ancha contra la mía pero bueno creo que entendían el concepto entonces es un divertido sitio que pueden utilizar a mí me llama mucho la atención por eso se los comparto bueno si ustedes quieren probarlo recuerden el sitio se llama shade punto método punto ac espero que gasten un poco de su tiempo y procrastinen jugando este interesante reto si lo que les gusta son las tipografías